Ella, ella me vale madre todo Total y el corazón pa' eso es Ya tengo una vida aguantando madrazos Se me hizo costumbre juntar mis pedazos Y aquí voy de nuevo a enredarme otra vez Jalo, aunque mi experiencia me dice que huele a fracaso Y aquí te y tú sean la abuela y aquí le ando errando Y si no, ni modo, creo que aguanto otra gota el vaso Jalo, ni modo, te nieguen los cargos, tiraste y me diste Si cierras la puerta dime por dónde te metiste Adiando que el niño es risueño y tú contando chiste Que yo ya no creía en el amor pero algo bien hiciste Jalo, aunque mi experiencia me dice que huele a fracaso Y aquí te y tú sean la abuela y aquí le ando errando Y si no, ni modo, creo que aguanto otra gota el vaso Jalo, ni modo, que nieguen los cargos, tiraste y me diste Si cerras la puerta dime por dónde te metiste Adiando que el niño es risueño y tú contando chiste Yo ya no creía en el amor pero algo bien hiciste Adiando que el niño es risoño y tú contando chiste Adiando que el niño es risoño y tú contando chiste